Hacemos todo tipo de música, también música disco Para que vean el cuerpo que tiene sonido Realmente es muy agradable Este equipo Sony realmente suena como un valvular Un gran trabajo de Leandro, la verdad lo quiero felicitar Para mí me gusta que los equipos queden sonando Como realmente estaban armados originalmente Sin cosas raras, ni capacitores modernos A mí me gusta toda la vieja escuela Bueno, estamos armando una cadena de gente Muy grande, por suerte Que me llaman a mí Y voy a veces con Gustavo a la casa Realmente más me dedico yo a esto A la configuración de los equipos, módulo por módulo Y trato de a la gente Hacerle armar una cadena Que le suene correcta Entonces me llaman Me piden cuando puedo ir O me piden, no sé, lo que sería un turno Para ir a verlos Y yo le armo la cadena En lo que está fallando la cadena le voy a decir Le voy a decir qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve Realmente, así tienen la posibilidad de venderlo O canjearlo Y armarse una cadena potable, ¿no? Sin tener que gastar tanto dinero Y que aún va a sonar mejor Que otras que valen miles y miles de dólares Hasta llegar a decir 100.000 dólares En este caso vamos a probar Con bacterias de la vieja escuela Yo las voy a llevar Y voy a probar los equipos Como hice ya con muchísima gente Con mucha gente Lo vengo haciendo hace años Y le armo la cadena, ¿no? Y vamos a ver Yo llevando cada producto Que uso yo de mi colección A ver en qué está fallando la cadena Yo apenas me dicen la cadena que tienen Yo me doy cuenta Qué es lo que se está fallando Ya son muchos años Bueno, entonces a partir de ahora va a ser así Los videos van a ser también didácticos Que el único que los hace Por lo que veo es Santiago de León Al margen que estuvimos varias veces peleados Pero es un tipo que explica mucho La base de la teoría Y la técnica de los equipos Que está también muy bueno Y yo me dedico a las pruebas A las pruebas que asiente De qué es lo que anda bien O qué es lo que anda mal Y está bueno Porque el pibe yo veo Que también tiene equipamiento Que consigue allá En Venezuela es muy fácil conseguir estos equipos Acá es más difícil Pero el pibe bueno Te explica cómo está hecho el equipo Cómo funciona el tema de la Los transistores Y a la gente también le gusta Hay que reconocer Y dado también por hecho Que el canal de él y el mío Son los más didácticos A nivel muestra Tengo que decir que el canal de Santiago Y el mío Son los que más Le muestran cosas Él muestra mucho equipamiento antiguo Como tengo yo Que es la vieja escuela Que es lo que anda Aunque a veces discrepo en algunas cosas Bueno, bueno El tipo lo hace Y lo muestra Y explica Y está muy bien Realmente Hay que saber reconocer Como yo también Mucha gente Del canal de él Me dice que está maravillada Con lo que yo les enseño Y toman parte de lo que yo les enseño En la práctica Y otros toman parte De la parte más técnica Que les enseña Este chico Santiago Que yo como saben Me peleo con la gente Pero después me arreglo No, no Soy un tipo que no soy rencoroso Sobre todo cuando la gente es buena Este rubro es un rubro de locos Y todos nos conocemos Lo importante es que la gente aprenda Y así se va moviendo también el rubro Con cosas buenas Hay gente que le gustan las cosas más nuevas Hay gente que le gustan las cosas impecables Y hay gente que le gusta Poner realmente el oído Esto es sincerándonos con la gente Y está muy bueno Que el grupo de gente Que vende audio Se maneje así Algunos se dedican a los volvulares Algunos se dedican a los equipos Muchos, mucho más antiguos Ingleses Otros se dedican a equipos Yo estoy más en la rama De equipos americanos y japoneses Aunque hay cosas inglesas Que me gustan Siempre destaco que el sonido inglés Suena un poco filtrado A mi gusto Me gusta más el sonido americano Pero bueno Así que a partir de ahora El canal se va a dedicar a esto Realmente estamos viendo equipos Que suenan cómodos los volvulares No hay muchos Pero hay Hay unos cuantos Hay gente que le gusta más el detalle Más analítico Entonces pasamos a equipos Que son mucho más analíticos Como dicen en su Que es serie de finillos Siempre estamos hablando de vintage Yamaha Que tiene una transparencia superlativa A mi me gusta el sonido con cuerpo Así A mi me gusta esto El sonido con cuerpo Que es bueno A mi me gusta el sonido Que la gama media enamora Que tiene una gama media espectacular A mi me gusta así Hay gente que le gusta de otra manera ¿Ven como suena? Suena análogo natural Es increíble Es increíble Como suena este equipo La verdad que cada vez Me maravilla más Siempre dije que Sony y Philips Tienen la papa del audio Siempre se lo dije Escuchen No tienes credencia el sonido Está espectacular ¿Cómo estás? Y estamos poniendo cualquier CD En CD que es copia Así que Tampoco No estamos con algo tan Sonido muy relajado Saben que soy fanático de la música también Esto es Barrabás Para los que lo recuerdan Me gusta todo tipo de música Te puedo escuchar un Verdi Te puedo escuchar un Chopin Strauss Lo que sea Pero bueno A mi me gusta todo tipo de música ¿No? Y he descubierto a lo largo de años Donde está la magia del sonido Uno de los secretos Son estas máquinas ¿No? Pero bueno Es lindo Aprenderlo y compartirlo ¿No? Porque si uno no comparte las cosas Esto es lo bueno Escuchen que calidad agudo Música de la época Del 75 ¿Se acuerdan? La serie de Tony Vareta Una hora así Una época hermosa Para mí Para mí una época hermosa Inolvidable Pero bueno Siempre tratando de colaborar Con la gente del audio Dándole laburo a la gente Tratando de aconsejarle Y bueno Ya sabemos Cómo se maneja la gente Acá es un rubro muy jodido Pero siempre tratando De darle una mano al colega Que pueda vender Ya les digo A mí cuando me llaman Yo asesoro A gente que aún así Todo ha hablado mal de mí Y le paso gente Como pasó con MK Audio Que le mandé varios clientes Y bueno Lo conozco en la época Del secundario Y bueno Sin embargo No me pagan De la misma manera Con la misma moneda Pero no importa Hay que saber Ser un buen colega Y yo lo soy Entiendo Soy calentón Pero siempre le doy Una posibilidad A la gente Mientras no sea traidora Está todo bien Le mando un abrazo grande Siempre tratando De colaborar Con el audiófilo Y con la gente Que ama este rubro Y la música Sobre todo Una oración enorme